Gracias por ver el video. Y en esa oportunidad la cancha me dijo, hay que hacer un código fama. En esa oportunidad todavía era una niña, sigue siendo una niña muy consentida, y nosotros ya conocíamos un talento gigantesco que tiene ella. Ha crecido un poco, así como también su talento se ha ido puliendo, ha ido experimentando con sonidos, con colores, y aquí está, en este escenario, porque es un orgullo de Guatemala, y me da mucho gusto y mucha alegría presentar a Fabiola Roura. 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 Me llegará, no voy a ti, por favor, vuelvo a esa vez a mi vida, necesito de tu amor. En todo el mundo corazón, yo había soñado con un gran amor. En todo el mundo corazón, matarte la vida de lo que soy. Mira mi corazón, quién es yo será, en la viabilidad, tu ríes mientras caíes, lloran las dudas. En todo el mundo corazón, me veo en todo el mundo corazón. En todo el mundo corazón, yo había soñado con un gran amor. En todo el mundo corazón, matarte la vida de lo que soy. Mira mi corazón, quién es yo será, en la viabilidad, tu ríes mientras caíes, lloran las dudas. En todo el mundo corazón, me veo y soy lo que soy. Yo había soñado con un gran amor. En todo el mundo corazón, en todo el mundo corazón, matarte la vida de lo que soy. Mira mis ojos y en ellos verás, la realidad, tu ríes mientras caíes, lloran las dudas. ¿En dónde estás? Yo siempre te he querido de verdad. Gracias, Fabiola. Un fuerte aplauso. No, gracias a ti, Fabiola. Te agradezco mucho haber resucitado a alguien ya en la ciudad. Y ojalá que el público guatemalteco y el de todo el mundo hagan de esta canción nuevamente un gran éxito. Se las dejo. Fabiola Rouda. Gracias. Y bueno, y seguimos aquí en la Teletón. Los invito a que hagan su donación. Ya saben, el call center a través de también tarjeta de débito, crédito, pero Guatemala, unámonos. Y vivamos la Teletón. Esto es Atrapada, el sencillo que estoy promocionando. Ahora, ¿qué hago? En el momento, ¿qué hago? No lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba. No lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba. No lo esperaba, no lo esperaba, no lo esperaba. Ahora, ¿qué hago? Si de él me enamoré, tu amor, lleva a perder la razón. Corre por mi cuerpo, hasta atrapar mi corazón. Mira, ya, está la respuesta con un it, es un hito de amor, igual. A la Teletón que me libre de esta ilusión. La paga fue esta suave, estudiando y bailando, y yo como que me liberé esta ilusión ¡Venga! ¡Déjame suave a la escuola que tiene que ser el teléfono! ¡Dice! ¡Hey, hey! Hit it, don't sweat it, get with it, get jiggy, let me see you get pop it Don't rock it, let's roll it, let's percolate, so what you want to call it No lo esperaba yo, sin cañar lo cual yo, hazte el teléfono, soñé yo que más deseo Si tu amor me lleva a perder la razón, corregó mi cuerpo, hazte atrapar mi corazón La paga fue esta con un ejercicio de amor y mal, y tampoco que me liberé esta ilusión Ya, 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 ya Tito de amor y no hay, ay, y tanto que me libera esta ilusión La paga con el pago, ay, y tanto de amor y no hay, y tanto que me libera esta ilusión Don't sweat it, get with it, get chiggy, let me see you get party Don't rock it, let's roll it, let's talk it, let's go out every day Get with it, the love of attraction, I got the remedy, eat the sunshine Don't sweat it, the love of attraction, you are my attraction Oh, yes, let me see, Fabiola, atrapada por tu amor legal Muchas gracias, muchas gracias Y bueno, tengo un anuncio importante, tenemos un anuncio importante que dar Estamos aquí bailando, bailando el acto para que se pueda aquí, me lo dejo en el call center claro que si, es un traje diseñado por mi junto con una chica paraguaya es el primer outfit que se hice cuando hice mi cambio de imagen y todo, así que lo vamos a donar y pues a ver que logramos recaudar para este nombre de causa gracias Pai, que este día mucho Juanito, vos que sos de aquí el abuelito de todos, gracias también dejamos poster de Fabiola vamos con Sammy y Alex gracias